... Pocos especialistas discuten que la mejor guitarra de la historia del flamenco fue la de Paco de Lucía. En alguna entrevista he leído que el propio Antonio Piñana le llama Su Majestad Paco de Lucía para diferenciarlo de Su Alteza Real Manolo Sanlúcar. Pues bien, Su Majestad Paco de Lucía sentenció una vez que para tocar tarantas hay que escuchar a Antonio Piñana. Y esta afirmación significa mucho viniendo de donde vino porque nos hace entender en qué consiste la aportación de Antonio al flamenco... ...y comprender también por qué él es historia viva del flamenco. La razón es que su guitarra ha fijado cuáles son los cánones de los toques por cartageneras... ...y las tarantas y las cartageneras son probablemente los palos más difíciles de interpretar de todo el repertorio flamenco. Por tanto, Antonio Piñana es la mayor autoridad de los toques flamencos más complejos. Para llegar tan lejos, Antonio tuvo que empezar muy pronto y también muy dentro del flamenco. Tuvo su escuela en casa con el mítico Antonio Piñana Segado, el maestro que recuperó los cantes mineros del campo de Cartagena... ...y el que les puso la voz, el tono y la forma con la que hoy lo entendemos. El padre fijó la voz del cante y el hijo fijó los cánones del toque. ¿Y lo que son las cosas? Antonio quería ser músico, pero no a la guitarra. El cante era su primera opción. Su padre le veía a guitarrista, pero él quería cantar. Para el bien de la música flamenca, a Antonio le cambió la voz y también le cambiaron las ganas de llevarle la contraria a su padre. La historia dice que fue con 14 años cuando se tomó en serio el camino del toque y lo hizo como autodidacta. En esa época se colaba con su guitarra en los ensayos de las compañías teatrales o en los camerinos de grandes estrellas del flamenco... ...como el niño Ricardo o Paco Aguilera, para aprender directamente de ellos. Y Antonio creció como persona y como artista y se convirtió en la autoridad del flamenco que hoy conocemos. Buena parte de ese aprendizaje y del respeto lo ganó en su paso por el tablao madrileño de Torres Bermejas. Allí compartió música y madrugás con los más grandes del flamenco. Camarón, Pepe Marchena, Pericón de Cádiz, Canalejas, Canalejas de Puerto Real, los mejores cantadores, guitarristas y también bailadores de España. Fueron cinco años que estuvieron a punto de acabar con su salud, literalmente, porque las noches del tablao venían... Estaban bien, pero luego venían también las mañanas en la oficina. Alguien me ha contado que tocaba toda la tarde y toda la noche, malcomiendo a base de bocadillos a pesar de su gusto que lo tiene por la rica gastronomía y que andaba agotado. Fue por esa época cuando Camarón le gastó una broma cambiando el lomo del bocadillo por una suela. «¡Qué dura se ha puesto la carne!» dijo Antonio. Eso es lo que me han contado. Él terminó volviendo a su Cartagena prácticamente por prescripción médica, pero volvió, regresó con esas grandes amistades hechas y cultivadas con un enorme conocimiento del flamenco. Se los trajo a casa, las dos cosas, el conocimiento y las amistades. Por eso, si en la Unión está la Catedral del Cante, en la casa de Antonio ha estado el Vaticano del Flamenco. El resto de su vida es historia, como digo, del flamenco. Ha acompañado a la guitarra a los más grandes, lo veremos hoy en el documental. A Camarón, el Turronero, Chano Lobato, Sordera de Jerez, Luis de Córdoba o a Chato de la Isla. Y en el baile, a Lola Núñez, María Lacampano, a Raúl o Matilde Coral, entre otros muchos. Ese niño, ese niño autodidacta, se convirtió muy pronto en un maestro y el magisterio lo ha ejercido de tres formas principalmente. La primera, a través de la calidad de sus conciertos, en los que siempre ha demostrado ser un virtuoso de la guitarra flamenca. Y también de esas grabaciones que los expertos consideran perfectas. Flamencos de todo el mundo se encierran en casa con sus discos y también con una guitarra para aprender, como hacía él de niño en los camerinos de Cartagena. La segunda forma de magisterio ha sido la habitual de dar clases a aficionados y a nuevos músicos. Aunque en su caso, nada es del todo habitual. Su renombre ha atraído a alumnos de todo el mundo. El japonés Michio lleva por escenarios de todo el planeta las enseñanzas que aprendió de Antonio. Acudió hasta su casa como el peregrino que acude al templo. Y su tercer magisterio lo ha ejercido en su maravillosa familia. Ha sido maestro y figura de referencia para una generación de grandes artistas que comparten el apellido, pero que tienen a su vez nombre propio. Ellos son el cantaor Curro Piñana y los guitarristas, por supuesto, Pepe y Carlos. La saga continúa con Rafa Piñana. ¿Rafika? ¿Dónde está Rafika? Rafika es mucho Rafika. El músico de la cuarta generación. Al que toda la familia mima, cuida, ¿verdad? Si le veréis la carita hoy, luego seguro que a lo mejor nos sorprende el maestro. Y alguien me ha dicho que el clan podría seguir creciendo porque otro nieto, Gonzalo, ha empezado a aprender y tiene maneras. En definitiva, el legado de Antonio es enorme. Siguiendo la estela de su padre, Antonio Piñana ha participado en la creación del flamenco que conocemos. Ha recuperado y fijado los cánones de los cantes de esta tierra. Ha contribuido a hacer que la comarca de Cartagena siga siendo tierra flamenca con el impulso al Festival Internacional del Cante de las Minas, que él mismo contribuyó a crear en el año 1961, con la llama viva desde hace más de 30 años en la peña flamenca y trovera y con sus recitales y magisterio. Para Cartagena, Antonio, no te quepa la menor duda, es un orgullo contar entre sus hijos con una persona como tú, con tu talento y con tu dedicación, que has marcado una parte de nuestra historia, de la cultura española tan característica como es el flamenco. Por esa razón, es un honor hacer entrega hoy del título de hijo predilecto de Cartagena a don Antonio Piñana Calderón. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Excelentísima señora alcaldesa de Cartagena, miembro de la Corporación Municipal, autoridades civiles, religiosas y militares. Querida familia, mujer, hijos, nietos y bisnieta, amigos y amigas. Ante todo, decirles que solo tengo palabras de agradecimiento por este tan alto reconocimiento del que me siento tan profundamente honrado. Soy hijo de Cartagena desde hace ya la friolera de 82 años, concretamente nací en la calle Marango, esquina calle Gilber. Es la ciudad en la que nacieron mis abuelos, mi padre, mi mujer Carmen y mis siete hijos, Antonio, Ana, Pepe, Maricarmen, Rafa, Curro y Carlos. Siempre me he considerado un cartagenero de pura cepa, hasta tal punto que en un momento dado de mi vida y durante mi periplo profesional en Madrid, a finales de los años 60 y principios de los 70, estando mi mujer embarazada la mandé a Cartagena para el alumbramiento de nuestro hijo Rafael. Nunca soporté la idea de que alguno de mis hijos no naciera en esta bendita tierra. No quiero extenderme en exceso, pero me gustaría mucho compartir con ustedes algunos de mis recuerdos personales en esta bendita ciudad. De niño jugaba la pelota con los amigos en el antiguo campo de los tigres, lo que hoy día sería la Asamblea Regional y el Colegio Virgen del Carmen, donde, por cierto, estudiaron la mayor parte de mis hijos, o el campo del Tío Perilla, lo que ahora es el Hotel Alfonso XIII. Por aquel entonces recorríamos con una alegría desbordante la Serreta, la calle del Rosario, Monroy, la calle de los Gitanos, calle Macarena, todavía recuerdo cuando llovía con abundancia y nos bañábamos todos los críos en la busaera. Era una piscina natural que se formaba en el Monte Sacro. Con siete u ocho años empecé a cantar y llegué a ganar un concurso que organizó la Empresa Nacional Bazán en el campo de los juncos. Mi padre formó una compañía de artistas y aficionados de la tierra y estuvimos haciendo muchos bolos por todo el campo de Cartagena. En este espectáculo iba con una niña de pareja e imitábamos a Lola Flores y Manolo Caracol. La niña está por aquí presente. Con trece años el cambio de voz durante la adolescencia me hizo perder la facultad de vocal y de la noche a la mañana me enganché con la guitarra hasta hoy día. Mi padre fue mi primer maestro. Él también tocaba la guitarra, además de ser un gran cantador. Pero mi aprendizaje fue prácticamente autodidacta. Todavía recuerdo cuando venían las grandes compañías de variedades y me pegaba a los maestros que venían con su guitarra para pillar lo que pudiera y aprender de ellos. A partir de ese momento mi carrera artística vivió un recorrido vertiginoso. Paralelamente con 24 años aprobé una oposición para entrar como auxiliar administrativo en la maestranza de la Armada, culminando mi carrera profesional como funcionario civil de cuerpo general administrativo en el Hospital Naval del Mediterráneo. Con veintiún años fui el primer guitarrista oficial del Festival Nacional del Cante de las Minas, acompañando a todas las primeras figuras del flamenco. Comencé a acompañar a mi padre en todas sus grabaciones, discografías para ellos tan importantes como la voz de su amo, Belter, Fonogram o Ispavos, entre otras. Enseguida marché a Madrid con destino en el Ministerio de Defensa, entonces Ministerio de Marina. Y entré como guitarrista en el mítico tablao de Torres Bermejas. Allí pude compartir escenario con los más grandes del flamenco, entre los que puedo señalar, entre otros muchos, a Paco Cepero, Vicente Soto, el Sordera, José Mercé, Camarón, Ramón el Portugués, Los Pelaos y un sinfín de artistas de primerísimo nivel. En aquella época realicé innumerables grabaciones discográficas, acompañando a artistas tales como Pericón de Cádiz, Chato de la Isla, Luis de Córdoba, Manuel Soto, Sordera de Jerez, Flores el Gaditano, Los Marismeños, Los Choqueros, Los Romeros de la Puebla, Los Amigos de Gines, etc. En el año 72 decido volver a mi tierra, después de haber pasado por la mejor universidad que podía tener un artista flamenco. Puedo decir con total seguridad que viví la mejor época del flamenco y era el momento de entregarme a otra de mis grandes pasiones, la docencia. Desde entonces he asistido como guitarrista invitado a numerosos festivales a nivel mundial, dando conciertos y cursos, junto a compañeros como Alirio Díaz y Leo Brauwer, dos grandes artistas a nivel mundial de la guitarra. Y aquí acompañando como fiel escudero a mi padre en sus galas y conciertos. Recuerdo como anécdota que un año, como ha dicho nuestra querida alcaldesa, vino un guitarrista japonés que se llamaba Michi, con los discos de mi padre y míos bajo el brazo. Vino enamorado de nuestra música y quería impregnarse de la magia de los cantes y toques mineros. Todavía hoy me envía cartas con todo el cariño para felicitarnos la Navidad. Y además comentar al respecto cuál sería su intuición para tocar la guitarra y hacer nuestros toques, que en aquel año coincidió que había venido a vernos más o menos sobre el mes de mayo, pues en aquel año, en esos dos meses que habían de diferencia hasta que se celebrase el Festival de las Minas, consiguió ponerse al día y de tal manera que lo saqué al escenario en el Festival de Canto de las Minas y se hizo sus solos de guitarra y todas estas cosas. A lo largo de todos estos años he servido de eslabón en una cadena de transmisión que yo heredé de mi padre y ahora han recogido fielmente mis hijos. Hoy día sigo dedicado en cuerpo y alma a seguir fomentando mi labor pedagógica y a seguir enseñando al que sin duda será el nuevo guitarrista de la familia, mi nieto Rafael, que con 13 añicos ya ha despuntado de una manera excepcional. La vida continúa, los genes buscan su camino y Cartagena sigue siendo fiel testigo de cómo sus hijos crecen y buscan una manera peculiar de expresar sus emociones y su arte. Perdón. He pretendido realizar un brevísimo recorrido que encierra más de 70 años de vida artística, años en los que he llevado el nombre de mi tierra y de los toques mineros por todo el mundo, de lo cual me honro. Una vida que nace, crece y vuelve siempre a Cartagena, la ciudad en la que me casé y he formado una gran familia con 12 nietos y mi nieta Daniela. Me siento tremendamente orgulloso de mis hijos. Todos han llegado a ser excelentes profesionales en campos tan dispares como el derecho, la enseñanza o la medicina, entre otros. Una ciudad que desde entonces ha experimentado un cambio extraordinario y alucinante. Una ciudad en la que he sido feliz, en la que vivo enamorado de la vida de mi familia y de mis amigos. Gran parte de ellos me acompañan este día. Os puedo asegurar que el reconocimiento que hoy me brindáis es el mayor privilegio que podría soñar cualquier hijo de esta bendita tierra. Un reconocimiento que me vais a permitir que compartan el recuerdo de mis padres, don Antonio Piñarra Segado, patriarca indiscutible de los cantes de Cartagena y discípulo a su vez del mítico Rojo el Alpargatero y mi madre Ana, una bendita de la que me acuerdo todos los días de mi vida. Gracias a mi Virgen de la Caridad por darme toda la salud del mundo para vivir estos momentos que perdurarán en mi corazón y en el de mi familia toda mi vida. Perdón, que estoy liado de papeles. Antes de terminar mi alocución, me gustaría contarles algo que los buenos aficionados de la tierra nos llena de orgullo. En el año 1990 me viene a ver un íntimo amigo mío al que yo aprecio y estimo un montón Antonio Rubio para proponerme la creación de una peña flamenca dedicada a mi padre que llevase su nombre como titular después de haber fallecido hacía ya un año como pueden ustedes comprender aquello me ilusionó mucho y empezamos a trabajar en el tema enseguida para lo cual nos reunimos una serie de amigos y en todos muy buenos aficionados y empezamos a llevar a cabo todos los trámites oportunos empezó a funcionar la peña llegando al punto en el que estamos con un prestigio a nivel nacional dentro del mundo del flamenco como corresponde a una ciudad como la nuestra con verdadero prestigio dentro de este arte con una directiva actual inmejorable y con un movimiento artístico de mucho nivel para los que pido un aplauso porque lo están haciendo muy bien para finalizar mi intervención me van a permitir que concluya con una copla que mi padre grabó en varios de sus discos conmigo a la guitarra voy a pedir a mi hijo curro que después suba conmigo e interprete la taranta cante matriz con esta letra que dice así en cartagena nací en ella me bautizaron unas veces fui feliz otras mis ojos lloraron pero aquí quiero morir y ahora con permiso del respetable me gustaría manifestar mi agradecimiento a doña Lely García portavoz de Podemos la iniciativa de llevar al pleno la propuesta para nombrarme a mí hijo predilecto de nuestra Cartagena que mayor orgullo vaya por delante mi mayor respeto y consideración y por último por último no quiero perder la ocasión que se me brinda para que como cartagenero que soy de pura cepa ante el respetable manifestar mi satisfacción orgullo respeto y agradecimiento por tener al frente de nuestro ayuntamiento una persona de tu valía buen hacer amante de su tierra y con capacidad sobrada de acción mi querida Noelia Arroyo mi admiración absoluta a esta gran gestora y política muchas gracias cuando paseo para el ayuntamiento y lo veo ahora que va y viene yo le digo ¿cuántas vueltas has dado ya? a veces va con Carmen otra vez va solo otra vez va con algún amigo y me parece tener prisa da un repaso a la ciudad pero que en dos minutos le sobran papeles como hoy bueno yo anteriormente me he dado cuenta que he cometido un error no he saludado no he hecho el protocolo porque quería comenzar directamente pero creo que Antonio y yo por supuesto queremos agradecer la presencia del almirante del arsenal esta noche de los cronistas de Cartagena veo que los focos me dejan a José Sánchez Conesa a Francisco Franco y a Luis Miguel Pérez Adán aquí presentes y por supuesto a todos los representantes de la sociedad civil amigos y familiares que esta noche habéis querido compartir este momento tan especial con Antonio y con su familia sé que a su hijo Carlos miembro de esta corporación le encantaría subir si quieres ahora sube con nosotros y por supuesto también muy merecido el guiño que ha hecho Antonio a Lely a la portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida Verde Seco a Lely porque sin duda ha sido quien llevó la iniciativa al ayuntamiento al pleno apoyada creo que en este caso fue por José Sánchez Conesa ¿no? ¿verdad? que tengo creo que tengo buena memoria todavía ¿verdad? y como se ha podido comprobar pues todos estamos de acuerdo en que Antonio merecía este reconocimiento y yo quería cerrar hoy mi intervención precisamente con esa letra que sabe que me apasiona a mí se me saltan las lágrimas y cuando la vi una vez en la calle del Carmen le hice una foto y ya me ha acompañado de toda la vida pero hubo también quien me dijo no termines la intervención con la letra porque mi padre seguro que lo va a decir pero fíjense ustedes en esa letra que ha dicho yo en Cartagena nací en ella me bautizaron unas veces fui feliz otras mis ojos lloraron pero aquí quiero morir la más bonita la más bonita que yo he podido escuchar desde hace muchísimos años muchas gracias vamos a ver el documental enhorabuena Antonio Piñano gracias 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 ¡Gracias! 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 Como colofón voy a interpretar esa... Sí. ¡Gracias! Voy a interpretar esa... esa letra con la que mi padre ha terminado su discurso y a la que tú, Noel, le has hecho alusión. Una letra que grabó mi abuelo en varios de sus discos utilizando como melodía uno de los estilos clave y básicos de lo que podríamos llamar los cantes de Cartagena que es la taranta-cante matriz. La taranta es un estilo básico dentro de los cantes de las minas. Quizá el más importante y, como digo, esta taranta-cante matriz es un estilo propio de la ciudad de Cartagena, junto con, por ejemplo, la taranta de Cartagena, la Cartagenera Grande, la Cartagenera del Rojo, etc. Pero voy a hacer esta taranta porque creo que resume muy bien el espíritu que hemos podido vivir esta noche. No sin antes, y con el permiso de mi padre quiero agradecer lo que acabamos de ver, estos 46 minutos pertenecen a un documental que se hizo con motivo de una producción para la Cumbre Flamenca de Murcia, con la dirección de Antonio Parra, que está aquí con nosotros, y con mirada digital de Juanma y Laura, los que, si no se importa, pedirían un aplauso porque han hecho un trabajo excelente y no han permitido disfrutar de un buen trozo de la historia. Bueno, pues, póngala usted donde quiera. ¿La pongo donde yo quiera? Donde tú quieras. Esta es la famosa discusión que siempre hemos tenido él y yo. Porque lo quita Rista, por regla general, y hoy, entre ustedes hay más de uno y más de dos, tienen la fea costumbre de componer para voces muy, para extensiones vocales muy amplias. Y no sé por qué. Siempre me lo he preguntado por qué los guitarristas. De hecho, por ejemplo, Paco de Lucía, si escucháis los que os gusta un poco el flamenco, siempre lleva voces muy estridentes, ¿no? Muy fuertes. Componen para eso. Por lo tanto, él, como buen guitarrista, siempre le gusta que el cantador los cante en tonos muy brillantes. Pero, claro, depende cómo se encuentre el cantador vocalmente. Entonces, él, cuando yo ya fui creciendo, yo le hacía caso siempre, pero llegó un momento que él decía donde hay patrón no manda marinero. Entonces, yo siempre tiraba para abajo, pero él, no, no, no quiere que la cejilla ponerla muy… Porque tú querías siempre reservarte. Y entonces, a mí me hacías que yo cambiara la cejilla donde a ti te daba la gana. Y entonces… Bueno, hoy es tu día, venga, ponla donde tú quieras. A los dos, venga, vale. Vamos allá. Olé. 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 ¡Gracias! 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 Me bautizaron Y yo en Cartagena nací Y en ella me bautizaron Y una vez fui feliz Y otra Mis ojos lloraron Pero aquí quiero Morir Y otra Y otra Y otra Gracias.